De vuelta al paraíso ¿Por qué? Porque el lugar es único A 200 metros del apartamento, la playa y del otro lado la montaña Porque el clima no es tan caliente como el resto de España Porque es ideal para el senderismo Por la amabilidad y la alegría de los habitantes Y porque en pechón y en sus alrededores hay mucho que ver Ahora les dejo con Ángela, la dueña del apartamento Que nos explica una de las bellas rutas Y luego les enseñaré otras bellezas descubiertas Al final, la fiesta de pechón Sales por Pesués, todo esto subes Aquí es la cafetería esa que te digo yo que hay en el Puente del Arrudo Aquí en Cades, este pueblo que es pasando el Puente del Arrudo Hay una ferrería que está muy bien, muy bonita de ver Que por eso te la marqué ahí Mira, vienes para aquí y llegas a Puente Nansa Que está aquí, ¿no? Bueno, subes todo esto Aquí en Tudanca es lo de los libros que yo te digo de este señor que era un escritor Y es una cosa de libros Y estos pueblos son muy antiguos de Cantabria Subes hasta aquí, hasta esto de aquí Y luego vuelves todo esto de aquí Todo, todo, todo esto, todo esto que es De potes, todo esto, hasta panes Y después ya vuelves otra vez a Pechón Y es posible a pie ¡Qué bon! Fuera del río Nansa Y todo es el embalse que hay de la luz De eso Y es un camino precioso de ver O sea, para ir despacio y ir mirando Y hay muchas cosas que ver Y además el paisaje es precioso Igual da por esta parte que por esta otra Pero que para no volver por la misma parte Pues te das la otra Y así está, pues muy requetería Este es un mapa de Cantabria Te lo voy a dejar Comenzó un proceso geológico En el que el agua fue la gran protagonista Esta agua disuelve las capillas superfichiales Y buscando cualquier fisura Cualquier vieta Aparece en una capidad Precimitando las aves que transporta Y formando a su capricho Las más variadas y complejas formas Es la porciosa concentración De formaciones excéntricas Que hacen única a la cueva del soplado Aquí estamos en una pulpería Es un lugar muy agradable Y se come, entre otras cosas, pulpo El pulpo se prepara en unas ollas enormes Desde horas tempranas del día ¡Gracias! 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 interesante porque se llama comillas acabo de descubrir este señor que según aparece en la lápida fue el marqués de comillas y de ahí el nombre un poco de fantasía pudiéramos pensar que este es el lugar donde el marqués de comillas vivía en sus buenos tiempos el percebe es considerado en esta zona de españa como una comida exclusiva y cara por lo difícil y rejosa de su captura son arrancados de las rocas y para comerlos tienes que romperlos o abrirlos con las manos y tienen un buen sabor y son un poco salados buen provecho el marisco ese es afrodisíaco así es el marisco de verdad y cómo se lo sabe porque siempre había una fiesta y era san sebastián martín el día 20 de enero pero con el tiempo un grupo de peligreses y el párroco mandaron una carta al obispo diciéndole señálenos también una fiesta distinta una fiesta en verano o señaló una fecha santa clara de asís es diabólica sed humildes y sobre todo haced mucha oración y haced buena oración un saludo un saludo un saludo ¡Los manillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!